Arreglen esta vaina Nixon, cuadrenlo otra vez. Señoras y señores, Yesga, una mujer grande en talento y en belleza espectacular. Su voz ha llevado a Colombia por todo el musdo. A continuación, un homenaje a la negra grande de Colombia, Leonor González Pina. ¡Hermosa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Divina! Venga para acá. Venga por aquí. Venga, mano. No, pero sí que estoy feliz. Siéntese acá, hermoso. Estoy muerta de la dicha de encontrar a este señor que solamente lo veo en televisión. Ese señor tan hermoso. ¡Ah, pero claro! ¡Ay, hermosísimo! Los dientes tan divinos que tiene. Siéntate aquí, corazón. A ver, a ver. Hermosura. A ver. Que yo calcule, eso sí. Eso, ahí calculado bien. Querida Leonor, esto es un honor y esto me salió en verso porque tú y yo tenemos sabor. Eso veo, señor. Eso veo. 60 años cantándole a Colosvia. Más de 60. ¿Más de 60? Claro. Ya yo voy para los 70. ¿Cómo le parece? ¿Y cuándo empezaste? Desde pequeña siempre quise ser cantante. Me tocó duro en la casa porque no querían que yo fuera cantante. ¿A ellos no querían que...? Querían que yo fuera abogada, de todas... Enfermera. Enfermera, de todo lo que querían, menos ser que yo fuera cantante. Pues porque en esa época era muy difícil para las mujeres cantantes porque creían que íbamos a ser prostitutas. O sea, estaba estigmatizado mucho. Claro, totalmente, totalmente. Entonces yo me fui de la casa. ¿Y para dónde te volaste? Resulta que en la casa ha habido una economía bastante buena y me tocaba llevar el cacao a vender a Cali o a venderlo a todas estas partes. Y un día dije yo, ahora sí me voy de aquí. En una de esas del cacao dijo, ah, quiero cacao y me voy de aquí. Sí, sí, me voy. La persona que siempre me llevaba, que llevaba el carro, pues le dije yo, me voy, me voy de aquí de Robles. Entonces, quiero ser cantante, quiero ser una mujer importante, pues ya después yo fui, llegué a Robles, que es mi pueblo, que lo adoro, después de cuatro años a mostrar lo que ya había empezado a hacer. Entonces, ahí sí, mis hermanos me abrazaban, se dieron cuenta de que yo no andaba en malos pasos, sino que andaba mostrando lo que era capaz yo. Y ahí empezó una carrera de 70 años. Así es. Un aplauso. Sí. Devolvámonos en el tiempo. Ajá. Sí. A cuando tú eras una infante, una leonorcita que va por ahí deambulando por Robles. Lucho, devolvámonos en el tiempo, por favor. ¿Qué puede ser? ¿Qué va a ser? No se devolvió tanto, no se devolvió tanto, pero... Es verdad que las aves te enseñaron a cantar. Los pájaros realmente daban unos sonidos hermosísimos. Entonces, vos los imitabas. Y yo tratando, tratando de imitarlos. A mí todo eso me hizo volver realmente una soñadora. ¿Y qué pájaros eran? Mirlas que... Mirlas y los, ¿cómo llaman los...? Que son azulitos. Azulejos. 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 Eran tan lindos porque ellos se hacían... Yo me sentaba en un árbol y rían si ustedes que ellos se sentaban ahí. No tenía miedo. Ah, no huían. No huían. Antes me ayudaban. Me ayudaban a cantar, me ayudaban a cantar. Unas cosas hermosísimas. Hermosísimas. A ver, ¿cómo eran esas? A ver, hagamos un poquito. Oh, gracias. A ver, Lucho, póngame un mirlo a ver si yo soy capaz de hacerlo. Vea, pues. Vea, mira. Vea, pues. Otro animal, otro animal. Vea, vea, que es que este me pone reto. Sí. Ay, Dios mío. No, pues. Yo estoy mal para imitar un elefante y no me da la trompita. Venga, corazón. ¿Es verdad o no que llevabas arepas a las misas para comer? A comer, pues, claro, si me daba hambre, porque es que... Esa misa era muy larga, entonces yo dije, no, yo esto no me lo aguanto. Yo llevaba mi envoltadita ahí, yo llegaba y pum, comía y comía. No, pues salía bien, feliz de haber entrado a misa, pero porque había comido bastante. Llena en cuerpo y alma. Sí, claro, sí. Y aquí tengo una frase tuya, es que siempre importa más el hambre que el pecado. Sí. Imagina el padre en la elevación y usted saque comida ahí. Ay, pero es que es rico comer escondido. Es delicioso. Yo escondido, porque mis hermanos sí no eran, mis hermanos eran medio bobos. Medio bobos, la viva era yo, que me comía todo eso. Y unas hojaldras, unas cosas que hacía mi mamá. O sea, se llevaban de todo, tamal. Delicioso, delicioso, delicioso. Vamos a una sesión que se llama Mis Favoritos. Mis Favoritos. Aquí, vamos a ver. Madre, usted es un saludo con todo el amor. Mi hijo. Sabes que te adoro, te quiero, te amo. Eres lo mejor. Siempre he dicho que fui afortunado por el universo, por Dios, de haber nacido de tu vientre. Sin ti, pues, no sé qué sería de mí. Y sobre todo, tu disciplina. Y nunca me olvido de esos chancletazos tuyos. Te amo y te quiero y siempre estaré agradecido por todo lo que hiciste por nosotros. ¡Bravo! Tu hijo que le dabas chancleta, le dabas rejito. Claro, y además les enseñé a lavar, planchar, cocinar. Todo se los enseñé. Porque yo pensaba que ellos iban a ir a seguir estudiando y que les tocaba salir justamente para acá. Sí. Y que tenían que ir listos, preparados. Que no les diera miedo nada. Además que aprendieran a pelear. Todo eso se les enseñé yo. ¿Cómo así? ¿Le enseñaste a pelear? Claro. ¿Cómo así? De haber, no se dejen. Y yo, claro, y en mi casa la que peleaba era yo. Yo peleaba porque era que realmente era que me tenían a mí jodida. Jodida, completamente jodida, que no querían realmente que fuera lo que fuera, lo que quería hacer. Y dije yo, esto, todo esto que he aprendido por mi cuenta, todo eso a mí me sirvió y mis hijos también aprendieron, oigan bien, aprendieron a ser fuertes. Fuertes, porque yo les enseñé a ser fuertes. Porque nosotros, yo les decía, nosotros los negros no tenemos por qué sentir miedo. Tenemos que aprender a trabajar, mostrar la capacidad que tenemos y adelante, carajo. Eso, y adelante, carajo. Vea, otra de tus cosas que sabes hacer, mirame esta belleza. Ah. ¿Bordás? Sí. O sea, esto se demora por ahí tres días. Ah, sí. Dios mío. O sea, esto es comple... Y sabes bordar y toda la cosa. Yo bordo, tejo. ¿A mí sabes jugar tejo? No, no, lo único que... Oiga, y usted, ¿cómo Díaz los trajo esto acá? ¿Cómo se trajo esta vaina acá? ¿Y ahora para yo llevármela? Porque yo no la dejo. No, no. No, ni más faltaba. No, mi corazón, esto lo traemos nosotros que tenemos un grupo de apartamenteros. Sí. Una gente que se mete en las casas sin permiso, saca las cosas, ¿cierto? Sí. Y se las entrega a usted y ya usted se las lleva ahora, ¿cierto? Te agradezco de verdad. Gracias por esto tan bello que nos regalas tú. Vé, este, ¿eh? Vé, 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 vé. ¿Se es loco? ¿Se es loco? Vé, vé, vé. Vé, vé. Vé, vé. Vé, vé. Vé, vé. Hay una sección que tenemos que se llama curiosidades. Curiosidades. Mi corazón, es verdad que una vez en un concierto llamaste, te pusiste a llamar a Socorro y todos pensaron que te había pasado algo. Y era como... Socorro, Socorro. Y al fin apareció Socorro. ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama la canción que me toca cantar ahora? Ay, no, no. Qué, qué pecado. Qué barbaridad. Menos mal que no soy como usted. Ahí sí quería peor todavía. A ver, ¿cómo así que como yo? No, pues es que usted, con esas pintas que se pone. Ay. Mirame, mirame que es. Mirame. Mirame este sabor, regalo. Ay, papá. Mirame, mirame. Mirame, 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 mirame. Mirame, mirame. Eso es Colombia. Me dijeron. ¿Qué machismo ha inventado usted por ahí? No, es que yo, cualquier cosa. Oiga, ¿qué famita tengo yo? Ave María. Vea. Ay, no. Te encantan las sopas de letras. Se fue el chisme que me contaron, entonces toma aquí corazón, mira, para ti, para que hagas tu sopa de letras. Sí, rica, rica, no, pero es cierto, me encanta, me encanta. Y como teníamos la duda si le encantaban era de esas, pues también le tengo de estas otras sopas. Guau. Vea, de estas para que llene sopas de letras también. Ay, sí, que necesito. Esto es un regalo muy, 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 gracias. ¡Tan linda! Gracias. De aquí lo tienes. Gracias. ¿Qué va a cantar usted ahora? No, usted es la que quiero que cante. ¿Ah, sí? ¿Vamos a cantar? Sí. Vamos a cantar. ¿Y qué vamos a cantar? Mi Buenaventura. Ah, bueno. Entonces venga conmigo. Perfecto. Eso. Y a la cuenta de tres arrancamos y vamos a cantar todos. ¿Listo? Bueno. Un, dos, tres. ¡Papapa, pam, pam, pam! ¡Papapa, pam, 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 pam! ¡Papapa, pam, 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 Siento que siento penas en mi poblado Miro tu lindo cielo, quedo aliviada Las olas centellantes vienen y te besan Las olas centellantes vienen y te besan Y con un poco el rumor, ay, vuelven y se alejan Y con un poco el rumor, ay, vuelven y se alejan Hasta cuando te tolero, hasta cuando te tolero Y cuando te tolero, y te sigues tautelando Mañana dice tu mamá, que yo te vivo pegando Mañana dice tu mamá, que yo te vivo pegando ¡Hipa! ¡Esto es lo loco! Ay, mi peregoyo, ay, mi peregoyo ¡Ay, mi peregoyo! ¡Ay, mi peregoyo! ¡Divina! ¡Divina tú! Gracias, mi amor, gracias Recibe el cariño del público que te asma ¿Estás feliz? Sí, la verdad que sí Y sentir pues de que ustedes son tan cariñosos Tan reconocedores Y luchar con un señor de estos Yo lo siento mucho, pero... Mejor no sigo hablando ¡Vamos a un corte! Ya volvemos con la negra grande de Colostia La negra gigante ¡Aquí estamos con la negra grande de Colombia! ¡Espetacular! Mi corazón Leonor González Leonor González, mira la negra grande de Colombia En el 2016 Te dieron premio Vida y Obra Del Ministerio de la Cultura Por tu aporte al Folclor Nacional Sos una persona muy importante para este país Para la cultura de este país Y nosotros pues, humildemente Te damos la caja de oro Esto es un premio que damos nosotros con mucho sentimiento Con mucha humildad ¿Cierto? Lo de oro es simbólico ¿Si me entiendes? No, si no No es que sea pues un oro Pues que bruto ¿Si me entiendes? Pero es la caja de oro Dice así caja de oro Leonor González Mina Por su aporte a la música, la costura Y el folclore colombiano Para ti con todo el cariño ¡Ay gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias No me paro No, tranquila Venga, venga Venga, parémonos porque, mire Venga pa'ca Venga, venga Espera un momentico Es que me da un susto porque Vivo cayéndome, además Sin tomar aguardiente Venga, cuéntala Si por lo menos uno tomando a otro se justifica, ¿no? Venga Me dijeron un chisme suyo, mi corazón Primero Quiere decir aquí delante de todos los colombianos y colombianas y gente del exterior que nos ve Gracias por todo ese legado Tan hermoso que le has dado a la cultura colombiasta Por tu música, por tu empuje, por sacar adelante tu familia, tu raza, todo Gracias a ti Este es un regalo, nos dijeron que te gustaban ya los abrazos Que recibir abrazos, que te gustaban que te regalaran abrazos Claro, claro Entonces yo te voy a dar un abrazo a ti Y todos le vamos a dar un abrazo a ella Venga, todos le damos un gran abrazo para ti Un abrazatón Y todos nos vamos a abrazar Vamos a estar aquí ahogados con tanto amor Y vamos a hacer amor Nos vemos en 8 días Chao, chao Este era un abrazo para la negra Ay, bueno, bueno Nos te queremos ver ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Hermosa! ¡Gracias, gracias, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!